Nos trasladamos hacia el este, desde allí también tenemos informaciones de algunos de nuestros televidentes residentes en Los Mameyes. Y es que aseguran que están cansados de denunciar esta situación ante el ayuntamiento sobre lo que usted está viendo en las imágenes. El cúmulo de basura que existe en la comunidad debido al abandono por parte de las autoridades que según ellos, y miren las imágenes, no están cumpliendo con la recogida de los desechos sólidos. A Manuel Jiménez le queda grande el carguito en Los Mameyes, mira, agua posada, no el coronavirus, es el dengue y toda la cúmula nos va a matar a nosotros aquí. Eso está en Los Mameyes, en la calle Cuarta, frente a Ibedro, Los Mameyes, mira, mira, eso es un abuso. Para adentro de los negocios están tirando la basura allá, porque no tenemos un alcalde competente para bregar la basura, señor. Al lado del ayuntamiento, mira, 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 mira qué acerocidad, mira. Será que tenemos que ir a tirarle la basura frente al ayuntamiento, mira, agua negra, pues ahí toda la vaina, mira, 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 que es un abuso esto. Ya me la están tirando hasta para adentro de los negocios, porque ya no hay ni dónde tirarla. Mira. Expresaron que debido a la falta de los camiones recolectores de basura, se han visto en la obligación de sacar los desechos de las casas y dejarlos en las esquinas, en las calles, lo que provoca mayor contaminación en esta zona. ¡Gracias!